Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Congreso Internacional, declara lo y sucederá 2016. Pastores invitados, Alberto Mottesi. Cuando la putrefacción del infierno invade la tierra, Dios desde el cielo envía un soplo libertador de su Espíritu Santo. Pastor Mauricio Conde. Sobre el sistema que cautiva, señores, la plaga es la mano de Dios que viene a traer rompimiento. Anfitriones, pastores Héctor William y Marta Rodríguez. Cuando algo está ocurriendo en tu casa, algo se está metiendo, algo se quiere devorar tu familia. Y te tienes que levantar. No se conforme con el liderazgo, hay más unción, hay más dones, hay más, hay más de Dios para esta iglesia, hay más de Dios para ti. Así que no se conforme, hermano. Te esperamos del 12 al 16 de octubre. Inscripciones abiertas. Más información www.jesurreydelasnaciones.com 434-4227 extensión 103 313-719-0699 Congreso Internacional, declara lo y sucederá. No dejes que te lo cuenten. ¡Vive!